Bienvenidos a un nuevo Gameplay de Koke, en este caso surge el simulator, bueno, no me dejás ni presentar mi hijo de remín puta Pero si te acabo de ascender Andate, no te quiero más, andate Rompo la computadora ahora Ah, bueno, pero estaba con chicle, el cable del mouse está hecho de chicle Operación, Hearth Transplant Transplante de corazón, incompleto, personal, incompleto, ahora va a estar completo, vas a ver Ah, no, 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 esto es un quilombo Agarralo, la concha de tu madre Ay, 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 lo lastimé, le metí el dedo Le metí el dedo Che, que estoy agarrando un hueso Uy, 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 lo buggeé, ya rompí el juego Ahí está Quiero agarrar esto, muy despacio, muy despacio No, no lo puedo agarrar No, no te escapes, no te escapes No, ¿qué hice? ¿Qué hice? Uy, me drogué Uy, me drogué, no sé con qué Uy, que te agarro la costilla y te rompo todo Uy, un corazón, vamos a ponérselo Ay, es tan cerca y tan lejos Agarralo, la puta que te parió Ahí está Ahí está, vamos a salvar una vida Vamos a salvar una vida No puedo jugar drogado, no puede ser esto ¿Qué ejemplo le doy a la juventud? Ay, muchos soniditos hay Me altera este jueguito, eh Un poquito más, un poquito más No, la puedo, no te la paga Pará, pará, por acá me drogué Mirá, con esto me drogué Con esa, a ver, me voy a drogar, me voy a drogar Tratando de agarrar esto, loco Lo que tiene que hacer un médico, eh A lo que se expone No lo agarra, no lo agarra Ay, me voy a pinchar, me voy a pinchar Me voy a pinchar, ay, 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 ay Ay, no me pincho Ay, la puta Te pincho Porque no puedo agarrar eso Y si no puedo agarrar eso lo voy a perder Ay, ay, me drogo, me drogo, me drogo Uff, uff Espera, vamos a girar la mano acá, a ver Esto es un trabajo, oh, oh Dios mío Ah, la agarré La agarré Bueno, no sé cómo la agarré También agarré una tijera Muy bien, perfecto Es justo lo que yo quería Aparte de lastimarlo ¿Podemos hacer otra cosa? ¿Podemos romper bien? A ver, dejálo en un lugar donde lo pueda agarrar bien Sultálo acá, a ver Ay, agárralo, agárralo Porque se cae Se cae, se cae, se cae Ay, Dios mío No lo lastimes No lo lastimes Pobre muchacho Pobre muchacho Menos mal que está dormido, amigo Menos mal que está dormido Porque si te me tiras de esto Dale ¡Dónde! Se me enganchó Se me enganchó de hueso Mirá cómo pierde sangre Mirá cómo pierde sangre Y se me enganchó de vuelta Se me enganchó de vuelta A ver, vamos a subir la mano Para acá A ver, subí la mano Subí la mano porque me está Me está lastimando guachín Me está lastimando guachín Y no quiero Y se me cayó Capiche o no capiche Capiche o no capiche Ahora, vamos a pasar por acá Así nos tiramos la botella ¡Ay, Dios! ¡Se me engancha la mano! Ahí está Ahora vamos a poner la... ¡No! No te la... ¡Qué tiquito que te agarra! ¡Sí, lo agarré! ¡Sí! Sí, así de deforme, güey Así de deforme Por la vida Es tu trabajo No saludable, no saludable ¡Ay! No, le perforé el pulmón No, no, no Se va a poner, se va a poner Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está ¡Ah, la mierda! Ahora vamos a agarrar esto Lo vamos a retirar Y lo vamos a tirar por acá Por un costadito Está muy bien Como algo normal, ¿no? O sea, si vos te van a operar Sabes que te van a operar así Sabes lo... ¡Uh, mira! ¡No! ¡No! ¡Mirá que maleducado! Ahora vamos a agarrarlo ¡Ah, ay, ay! ¡Ay, que quebré todo! Quebré todo, quebré todo Quebré todo Aparte del ruido que hizo Me impresionó Y se me cayó lo que adentro, ¿eh? Ah, mirá, mijo Tenés el corazón violeta Algo voy a agarrar ¡Uy, uy, uy! Sonó a que se está rompiendo todo ¡Ay, ay! Eso no lo tenía que sacar Bueno, queda tan increíble Que te estoy sacando cosas Que no te tengo que sacar Esto es gratis, ¿eh? Es una poronga Es una poronga ¡Y no lo agarra! ¿Sabes qué? Anda la mierda Con el lápiz Con el lápiz de mierda Este que está acá Le voy a romper todo Y ya está Ah, bueno Se me mete el lápiz ahí abajo Muy bien Uh, mirá esto ¡Uy! ¿Y si lo agarro? ¡Uy! Lo agarré de burro encima No, estás hasta las bolas, ¿eh? Con esto me pongo a jugar en tu cara En tu cara que pongo a jugar ¡Ay, ay! Tu cara me suena ¿Para qué es esto? ¿Para pincharle la cara nada más? ¡Va a cagar! ¡Uy! Se me cayó en el pulmón Che, che ¿Este está haciendo un quilombo acá? Me está pinchando algo Me está perdiendo vida ¡El pulmón! ¡El pulmón! ¡La puta que te parió! ¡Dejá el pulmón! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Cómo pasan a trabajar? Encima me he feriado Mirá, está todo prendido Esto es un peligro Mirá Es la sala de la muerte Está todo prendido por todos lados El chabón abierto Con el corazón ahí al aire Ahora sí Dale ¡CORTÁ ESE CABLE! Es el cable más resistente ¡Ay, ahí lo corté, lo corté! ¡Ay, solté la tijera ahí adentro! Bueno, un recuerdo de la cirugía, loco Que no le caiga mal O sea, que estoy haciendo este ¡Ay, me pinche el dedo! ¡Me pinche el dedo! ¡Esto es un boludo! ¡Ay, se me quebró la mano! ¡No, no, no! ¡Esto es un boludo! ¡Esto no es culpa de la concha de tu madre! Estoy bien O sea, no está poniendo mucha sangre Y... ¡Y le tengo que sacar eso! ¡No sale! ¡No sale! ¡Puja, flaco! ¡Puja! A ver si ayudá hacia algo No sé ¡Escupilo! Tragá saliva A ver si sale Te voy a dejar un cacho de metal adentro ¿Entendés? Por la concha No mires No mires porque No tenés que mirar estas cosas vos Porque si vos mirás lo que estoy haciendo Estoy todo enchastrado con sangre Mirá lo que es mi mano ¡Ay, soy la persona más feliz del mundo! ¡Soy la persona más feliz del mundo! Te lo voy a poner Te lo voy a pinchar No sé en dónde No sé en dónde Pero mirá Como un Rolling Stone ¡Ahí! ¡Uy! El quilombo que está haciendo ¡Uy! ¡Mirá el quilombo que está haciendo ahí adentro! No, no Es que esto es impresionante No pude sacar el corazón viejo Pero ya Mirá al lado Bueno, te metí de todo Tenés una tijera Tenés una jeringa Ya sos una especie de Robocop ¿Ve? Sentite diferente en la sociedad ¡Uy! Que agarré No sé Pero está perdiendo sangre por todo ¡Sácalo! ¡Saca! ¡Saca! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Uh! Estoy rompiendo todo Mirá Tomó vida El páncreas tomó vida Y me atrapó la mano Me atrapó la mano En la costilla Maldita Maldito páncreas No la puedo sacar ahora Tiene mi mano retenida Ahí la saqué Mirá lo que es eso Qué quilombo Este es un puchero De órgano Mirá Vamos a condimentarlo un poquito más A ver si Vamos a ponerlo que sea el pulmón ¡Uy! 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 Que rompí todo! Tranquilo 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 No pasa nada Campeón Estás en buenas manos En buena mano ¿No? Porque no tenemos dos manos Lamentablemente me dieron una sola Una cirugía Pero dramática La tensión se siente en el aire La enfermera se fue a la casa Se cansó de esperar Yo le estoy rompiendo todos los huesos Y esto va a terminar como el culo Va a terminar como el culo En cualquier momento Esto termina Con un charco de sangre en el piso Yo no voy a limpiar el piso No Ya demasiado trabajo estoy haciendo con este tipo Que no No ayudo a un carajo Está ahí durmiendo Con una máscara en la boca No es culo ni de sacarse el estrófago ¡Nada! Te dejo el martillo ahí Yo me de la mierda Andate a la puta Que te parió Capichi Capichi La fucking madre de la lola Chao 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 Yo me de la mierda No me de la mierda Me llevo No me llevo nada Porque lo tiro a la mierda Las diez y diez Las diez y diez Yo salgo de trabajar a las ocho Me quedé dos horas más por vos Y encima no colaboras Te voy a dejar acá Vas a mirar para el otro lado Si no miras la hora Bueno Acá te dejo un menjunje de cosas Aprecien Aprecien esta belleza Eso sí Cuando hay tormenta eléctrica Tené cuidado Tratá de no salir a la calle Quédate un poquito escondidito Sí, sí Ya sé Ya sé que me quiere Me quiere mirar los ojos Mirá 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 como me mira Mirá como me mira Mirá chiquito Mirá chiquito Pero me miro igual Listo Gente Esto fue todo por hoy Salvamos una vida Si la salvamos No importa El señor no se murió Así que no la matamos La salvamos Bueno Bueno A ver si la cagamos En el último minuto Ah mirá Faltó la pieza El condimento final Faltó El tomate al pollo No sé qué persona come Con tomate al pollo Pero yo sí Mentira Pero te voy a dejar esto acá Ahí está Él me fugió Se terminó Y yo Gané Si capaz que si le hago presión Gano ¿no? Porque capaz que se buguea Piensa que lo puse bien Y si cano A ver Bueno no saqué el viejo ¿no? Pero Tenés dos corazones papá ¿Eh? Ja Corazón Mi vida Ven a bailar Chau 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 Cuiden la cola Cuiden la cola Gracias por ver el video.